Hola, buenas, soy Álvaro y en este vídeo te voy a desvelar los tres principales errores que comete la gente a la hora de comprar un sofá para que si tú estás pensando en comprarte uno, pues no te pase lo mismo, así que vamos a verlos. Bien, el error número uno, el principal de todos, es la medida. Cuando vas a comprar un sofá tienes que asegurarte bien, antes de desplazarte a ninguna tienda, ver la medida que ocupa el sofá en tu salón. He dicho ocupa porque sí, hay veces que no solo lo que medimos con un metro va a ser la sensación que nos lleve después a tener el sofá cuando está ya puesto dentro de casa. Es muy común que viene gente aquí a nuestra exposición o a otra de nuestras tiendas, compra un sofá y posteriormente comentas, siempre estás en contacto, ¿cómo ha ido el sofá? ¿te gusta? tal. Y mucha gente siempre nos comenta que le parecía más pequeño aquí en la exposición que luego cuando lo tiene puesto en su casa, que pensaba que es muy bonito y demás, pero pensaba que no le ocuparía tanto espacio en el salón. Por eso es muy importante, hay un truco que me gustaría comentaros que es coger papel de periódico o revistas y marcaros en el suelo del salón donde tiene que ir el sofá, el espacio que realmente va a ocupar el sofá. Aseguraros también de la medida, que en nuestra web tenemos el alto, el ancho, el fondo de lo que mide el sofá y así después no nos llevaremos ningún tipo de sorpresas. Este truco que os he comentado es bastante efectivo, ya que si lo marcamos en el suelo sabremos visualmente el espacio que nos va a ocupar el sofá. El error número dos es escoger el tapizado. El tapizado diría yo que es una parte fundamental en el acabado de un sofá. No vamos a entrar si un tapizado es de mayor calidad, menor calidad, se limpia mejor o no se limpia mejor. Simplemente tenemos que tener claro que hay unos tipos de tapizado especiales para cada tipo de sofá. No todos los sofás son iguales y por esto nosotros siempre recomendamos ciertos tapizados para más un tipo de sofá. Por ejemplo, si el sofá es motorizado, siempre evitaremos tapizados con mucho de piel de melocotón, con muchas aguas. ¿Por qué? Porque a la hora de entrar y salir el mecanismo, como esto lleva un roce, tiene más movimiento que un sofá a lo mejor fijo o un sofá extraíble, pues siempre es mejor tapizados más lisos, que no hagan tantas aguas, que no sean, por decirlo de alguna forma, como si fuera terciopelo, que sea un tapizado más liso. Esto pasa también con los extraíbles. Los extraíbles también tienen movimiento a la hora de sacarse y entrarlos, pues siempre evitaremos también que hagan ese roce o ese tipo imán que hacen algunos tapizados. ¿Esto por qué? Porque cuando tengamos el sofá un año, dos años, tres años, lo veremos igual, idéntico, al primer día que lo compramos. No veremos descompensaciones en asientos, en respaldos y no creará esa fricción que puede crear algún tapizado en ciertos modelos, como son principalmente los modelos motorizados. El tercer error, que también nos encontramos mucho aquí en nuestras tiendas, es que la gente cuando viene no tiene muy claro si realmente quiere un sofá fijo, extraíble, con asentadas extraíbles o motorizado. Bien, os voy a explicar las principales diferencias o para que tengáis claro cómo se pueden diferenciar mejor o qué es lo que os va más a vosotros o qué descartaríais a la hora de comprar un sofá. Si es, por ejemplo, un sofá motorizado, tenemos que tener en cuenta que es para gente que le gusta estar sentada individualmente, individualmente, levantando las piernas, tumbándose, pero siempre es una sentada individual. Si, por ejemplo, somos cuatro en casa, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un asiento para cada persona que esté en casa. No es conveniente compartir asiento en un sofá motorizado, ya que tienen sus uniones, incluso las botoneras a veces van escondidas dentro del asiento y no es lo más recomendable. Si tenemos tres, cuatro o cinco personas en casa, siempre es recomendable tener un asiento para cada persona, si es motorizado. A la hora de acostarnos o tumbarnos, lo mismo, si somos personas que nos gusta tumbarnos a la larga en el sofá para hacer la siesta y demás, lo que es una persona sí que podría estar. Dos personas no sería conveniente. Para esto sería conveniente los sofás extraíbles. ¿Por qué? Porque tú cuando sacas el sofá, se hace 90 o un metro casi, como una cama, entonces dos personas tumbadas sí que podrían estar perfectamente. Un sofá motorizado no. ¿Por qué? Porque cuando levantas los pies no está pensado para que una persona se acueste aquí y otra persona se acueste sobre el mecanismo levantado. Los mecanismos son fuertes o son fiables, pero no es para que una persona esté tumbada cuando se levantan los pies. Eso no está diseñado para eso y no está pensado para eso. Para eso mejor os cogeis un sofá fijo con mucho fondo o bien os cogeis un sofá extraíble, que como ya os he dicho, hay sofás que se alargan o sale el asiento hasta un metro, se hace como una cama de individual. Algunas preguntas que os hacéis a la hora de ir a alguna tienda de sofás. No cometáis estos tres principales errores, que uno es el de la medida. Mediros bien el espacio, dónde va a ir el sofá, tanto si lleva cheslón como si no lleva cheslón. Ya sabéis que si lleva cheslón, luego es muy difícil cambiar el cheslón de lado. O sea, es prácticamente imposible. Aquí, como somos fabricantes, sí que hay veces que hemos aprovechado un brazo, lo hemos podido cambiar, porque a lo mejor algún cliente se ha cambiado de vivienda y demás. Pero bueno, si el sofá tiene que ir en la vivienda para muchos años, aseguraros bien dónde tiene que ir el cheslón, el espacio bien que ocupa, para después no llevaros ninguna sorpresa. El tema del tapizado también, lo mismo, como he dicho antes, el acabado del tapizado es el 60 o el 50% del sofá. Un sofá bien terminado con el tapizado adecuado, cambia muchísimo de un sofá terminado con otro tipo de tapizado. Y luego está el tema de si es extraíble o motorizado, que ahí ya tenemos que ver el uso que le vamos a dar. Si tenéis alguna pregunta, podéis dejármela aquí abajo en los comentarios o bien mandarme un correo a info.sofavalencia.com Un saludo.